Con su permiso, presidente. Con su permiso, presidente. Con las atribuciones al Congreso Federal en el artículo 73 para crear un ordenamiento general en materia de justicia para adolescentes. Justamente porque también esto deriva de la reciente aprobación en el Congreso de una legislación penal única en materia procesal penal. Y creo que en consecuencia es importante ser congruentes con esta disposición. Además de que ya en las comisiones unidas en donde tuvimos el análisis de los cambios que se iban a realizar, se señaló también la disparidad que existe en los distintos cuerpos normativos en el país. Entonces, creo que este otorgamiento de atribuciones al Congreso General para expedir una legislación única en materia de justicia para adolescentes es un punto favorable, es un punto que va a ayudar a tener más consistencia y sobre todo a que se apliquen principios generales de derecho, de respeto a derechos fundamentales y por supuesto que se le dará un mejor tratamiento a este régimen de sistema de justicia para adolescentes. Por otro lado, cabe resaltar otra de las disposiciones que también es importante y que tiene que ver con la Convención de los Derechos de la Niñez en donde se han establecido diversas cuestiones, particularmente legislativas, para asegurar que el cumplimiento de estas disposiciones, de estos preceptos en tratándose de sistema de justicia para adolescentes pueda llevarse a cabo y estas disposiciones que esta reforma que se está sometiendo a consideración del Pleno retoma justamente estas disposiciones de la Convención de los Derechos de la Niñez. Por otro lado, otro de los temas importantes de esta reforma que hoy se pone a consideración del Pleno tiene que ver con el régimen para adolescentes de 12 a 14 años y también la previsión que se da para los menores de 12 años en donde los mismos, ahora señalará esta reforma, solamente podrán ser sujetos de asistencia social. Se elimina el término rehabilitación en virtud de considerarse que al ser menores de 12 años, justamente estos adolescentes no se podrían ser sujetos a proceso, no se les podría imputar y por lo tanto tampoco podrían ser sujetos de rehabilitación. Yo hice una consideración en el sentido de que ahora que se queda el término de asistencia social, más que como ser sujetos ellos, es una obligación del Estado garantizarles esa asistencia social cuando se advierta la comisión de alguna conducta que en otras circunstancias pudiera considerarse como antijurídica y que estos niños puedan tener justamente esa asistencia del Estado. Queda en los términos que ya he mencionado esta previsión, se establece también en esta propuesta que se pone a consideración del Pleno del Senado de la República, el que en esta propuesta también se señalan los principios que deben regir para el nuevo sistema, estableciéndose los principios de un sistema acusatorio y yo creo que también esto va a ser fundamental para darle más coherencia al proceso de enjuiciamiento, por así llamarlo, porque asumirá los principios de un sistema legal acusatorio. Se establece también en la reforma que se pone a consideración del Pleno el tema del principio de especialidad y esto resulta fundamental al ser justamente un régimen de justicia que estará destinado a los adolescentes. Entonces, creo que por estas consideraciones y algunas más que han hecho ya los compañeros que me han antecido en la palabra y que se han pronunciado a favor de este dictamen, es necesario dar un paso hacia adelante y por eso nos estamos sumando a esta propuesta que hacen las Comisiones Unidas y reiterar mi felicitación a quienes encabezaron estas propuestas en las Comisiones Unidas. Por su atención, muchas gracias.